En tus cestos puedo notar que me escondes a árbol y desde que te vi entrar Sé que me estás mirando y sentí una conexión y dije que ibas a ser para mí Ella demostró su emoción y supe que era para mí Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que desde que me viste mami te guste Tu mirada te delata y tu sonrisa no me engaña Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que desde que me viste mami te guste Tu mirada te delata y tu sonrisa no me engaña Ella me mira, la miro, yo le sonrío, se ríe, le pregunto si entra sola, la agarro en la mano y me sigue Cuando nos conocemos sin miedo nos envolvemos, llegamos a los extremos a ver que sexo queremos Queremos la demora, tú me dices cualquier hora, pa' yo ir a buscar, deseo darte eso abajo No me vayas con embuste, yo sé que te guste cuando lo tengas en tu mano mami no te asuste Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que desde que me viste mami te guste Tu mirada te delata y tu sonrisa no me engaña Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que desde que me viste mami te guste Tu mirada te delata, tu sonrisa no me engaña Tu mirada no me engaña y me dice que te quieres ir conmigo, que te quieres marchar de aquí Tu sonrisa a mí me indica que tú quieres que te bese y que te toque ahí Acomódate mujer Desnúdate y entregate Ese murio va a ser lo trozo, en la cama tú gozas yo gozo Lo que hay es maltrato, nada de cuidadoso Te invito un trago mami, lo que bebo es cocoloso Esta gente sabe que andas conmigo y es tan ceroso A mi tú me gustas, así como tú Te sentraje se te ajusta y las cabezas se me ponen bien Dime si te apunta, va a sentir como los cuerpos se juntan No puedo ser en la misma mitad, no es sacapunta Los favoritos En tus sesos puedo notar Que me escondes algo Y desde que te vi entrar Sé que me estás mirando Y sentí una conexión Y dije que ibas a ser para mí Ella demostró su emoción Y supe que era para mí Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Que desde que me viste, mami, te guste Tu mirada te delata Y tu sonrisa no me engaña Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Que desde que me viste, mami, te guste Tu mirada te delata Tu sonrisa no me engaña Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé por favoritos Los favoritos Y los favoritos West 2010 K1 Mi Veniente Míster Versatility Interesante Entonces seguimos haciendo música a todo nivel A todo nivel No nos paramos de hacer palo tras palo Muchachos nunca Tienen que trabajar más fuerte Yeah Down Down Che los homerSON man ización tenía las man seguridad pm Gracias por ver el video.